¡Bienvenidos a un nuevo vídeo de Dragon Ball Z Infinite World! Ese videojuego de Dragon Ball que es realmente brutal y del que nadie habla. Una versión extendida del Dragon Ball Z Budokai 3 con cinemáticas, con historia, con un montón de batallas, de personajes nuevos. La verdad es que brutal. Un juego que por desgracia salió justamente cuando se estaba acabando la era de PlayStation 2 y empezaba ya la PlayStation 3 y que nadie pudo disfrutar. Mi nombre es Marc, espero que le deis un buen like a esta serie porque empezamos hace poquito y la verdad es que le habéis dado un buen apoyo, así que cada like contará. En el último episodio perdimos contra Raditz, pero ya estamos para ver la historia del Infinite World y para completarla a todos. Por eso es muy importante que le deis un buen like, que apoyéis la serie y que veamos la historia en cinemáticas y en combates de este gran videojuego y vayamos aprendiendo. Mi nombre es Marc, bienvenidos al canal, bienvenidos a Dragon Ball Z Infinite World, episodio número 2. Bien chicos, pues he dejado el combate aquí, casi estoy a punto de destrozar a Raditz y vamos a continuar por aquí, ¿vale? Porque lo dejamos por aquí y bueno, pues obviamente no voy a volver a jugar lo mismo en un gameplay. Así que vamos a intentar derrotar a Raditz, que va a ser algo complicado. A ver si me va a ganar ahora, porque sería brutal que me ganase. Error. Vale, eliminado, eliminado ya. Vale, KO, eliminado. Bien, vamos a continuar la historia. Se supone que vamos a intentar rescatar a Goku, a Wan y todo eso. Realmente es brutal la historia, miradlo. Hostia, puñetazo que se ha llevado. Es que es brutal la historia. ¡Holo! ¡Pillado! Se lo lleva. Se lo lleva. Censuran lo que viene siendo el agujero, el golpe y demás, pero el gameplay es brutal. Es una auténtica pasada. Hemos derrotado a Raditz. Derrota a Raditz. Nos dan Zenith. A ver, no vamos a poner dificultad muy alta porque estamos jugando para ver la historia, básicamente. O sea, es decir, no vamos a poner una dificultad desorbitada porque lo que quiero ver es historia, es vídeo, es vivir la aventura junto a vosotros. Entonces, no tiene mucho sentido que, bueno, que vayamos a eso, ¿no? A intentar, bueno, vamos a intentar completar la historia. Vale, ¿esto qué es? Sorprendido a todos el secuestro al pequeño Gohan, ¿vale? Gohan era fuerte desde pequeño, es el hijo de Goku, después de todo. Vale, no sé lo que es esto. Vamos a mirar qué es lo que es, ¿vale? Aunque tardemos un poquito. Vale, son cinemáticas. Son cinemáticas. Las cinemáticas las vamos a pasar. Esta cinemática... Me gusta mirarlo todo porque como nunca completé la historia de este juego, pero sí que he visto muchos gameplays, pues vamos a quedarnos con todo esto. A ver si sale alguna escena de cuando... Vale, nada, pensaba que salía alguna escena de cuando Piccolo entrenaba Gohan. A lo mejor sale algo más adelante, no lo sé. Pero lo importante es que este gameplay... Este vídeo va a ser una auténtica pasada y necesito vuestro apoyo, vuestros likes. Bien, teníamos... Perfecto. El camino de la estrella de dragón, supongo que tendremos que hacer esto. Controles, detalle, corre por la vida serpiente para llegar hasta Kaito. Vale, no recuerdo mucho cómo se hacía. Vamos a hacerlo en fácil. No recuerdo cómo se avanzaba hacia adelante y demás. Pero bueno, tenemos el camino de serpiente. En muy pocos juegos de Dragon Ball sale el camino de la serpiente. Por tanto... A mí me gusta esto. Me gusta este tipo de cositas. Tenemos por aquí el estadio. Podemos ir corriendo y todo eso. Aunque creo que va a costar un poquito. Pero yo creo que se puede conseguir, ¿eh? Sin ningún problema se puede conseguir y podemos hacerlo. Bien, tenemos a Goku ahí. Míralo. ¡Oh, my God! Vale. Vale. No me acuerdo cómo era para correr. Vale, ya me acuerdo. Casi la lío. Vale, tenemos una herramienta de estas de tiempo. A lo mejor podemos pillarla. O va a ser que no. Va a ser que no. Va a ser que no la pillo. Y me vuelvo a caer. Porque soy muy listo. Vale. Pues no sé si lo vamos a conseguir, ¿eh? Dos. El camino de la serpiente está... Está complicado, ¿eh? El camino de la serpiente. Vale. Vale. Tres. Uf. Eso será complicado. Cuatro. Hay algo por aquí para... No, ¿no? Pues atajo por aquí. Esa es la mitad, pero queda mucho. Vale. Me he caído. Espero no caer ahora. Vale, no. Pillamos el tiempo. Tres minutos. No lo voy a conseguir. No lo voy a conseguir porque me he caído tela. Me he caído tela. Me he caído tela. Voy a intentar conseguirlo, ¿vale? Cinco. Vamos, hombre. Goku. No me fastidies, que eres Goku. Eres Goku. Eres el Super Saiyan Goku. Se mueve mucho el personaje. Se mueve mucho y eso es bastante fastidioso. Seis. Siete. Ocho. No, yo creo que sí que lo conseguimos, ¿eh? Sí que lo conseguimos, creo. Creo que sí. Creo que sí. Vale. Vamos pillando las cosas sin hacer el loco. Sin hacer el loco para que disfrutemos del camino de la serpiente que realmente es brutal. Yo esto no lo he visto en un juego nunca. O sea, en mi vida. En mi vida he visto esto. Ocho. Deprisa. No hay tiempo. No estamos allá. Superado. Perfecto. Pues hemos llegado con Goku. A ver qué nos dice. Madre mía. Ah. Bueno. 14.000 cenis. No está mal. Iremos a la tienda. Compraremos cositas. Está bastante bien esto, ¿eh? A mí me gusta. Me va... Me va el rollo. Me va el rollo... Está bastante bien. Bien. Cambio de la serpiente completado. Se desbloquean nuevas misiones. Supongo que de entrenamiento. La del mono. Vamos a hacerla, ¿eh? Vamos a hacerla. Vamos a hacerla. Fácil. Es que todo esto es lo de Kaito y lo que veremos en Dragon Ball Project Z. Dragon Ball Z Kakarot, ¿no? Todo el entrenamiento de Goku, del mono y de todo eso. Que la verdad es que es realmente brutal. Bien. Vamos a ver qué encontramos. A ver qué es lo que hay que hacer. A ver qué me comentan. Vale, tenemos a Goku ahí listo para entrenar. ¿Qué narices? ¿Listo? Ya. Hay que seguir los plátanos. ¿Dónde está el mono? Vale, lo pillo. Míralo. Lo pillo. ¡Casi! Te he pillado. Es que no sé qué hay que hacer. Me está reventando, ¿eh? No tengo. Casi. Uf. Como te pillo, verás. Como te pillo, verás, mono. Uf. ¡Uf! ¡Uy! Vale, ya sé cómo pillarlo. Ya sé cómo pillarlo con el triángulo, ¿eh? ¡Ay! Uf. ¡Uf! 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 ¡Uy! ¿Será cabrón el mono? ¿Será mamón? Un minuto y veintidós para pillarlo, ¿eh? ¡Uf! ¡Uf! ¡Cuídalo! No, casi. ¡Uf! Lo tenía. ¡Uf! ¡Uf! ¡Te pillé! ¡Ha costado pillar al mono, eh! ¡Ha costado pillar al mono! ¡Madre mía, el mono! Bueno, por lo menos lo hemos pillado. Por lo menos lo hemos pillado. ¡Madre mía! Me ha costado pillar al mono. Este juego. Estas cositas convierten al juego. Uno de los mejores juegos de Dragon Ball. Sin duda. Sin duda. Vamos a utilizar las ráfagas de aquí. ¿Vale? Vamos ya a completar el detramiento de Kaito. Para en el siguiente episodio poder luchar. Eh... El episodio Saiyan o algo así. Porque... Es brutal todo lo que estoy viendo, ¿eh? O sea, realmente es brutal. Por eso necesito que le deis un buen like al vídeo. Porque yo creo que... Lo merece. Merece la pena. ¡Hazime! Vale. 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 ¿Superado con tres? No me gusta. Este se puede mejorar, ¿eh? Este se puede mejorar, gente. Este se puede mejorar. Vamos a mejorarlo un poco. Porque creo que se puede mejorar este. Lo hemos hecho un poquito mal. Lo hemos hecho un poquito mal. Y creo que se puede... Se le puede sacar una mejora. Vale. Nappa por ahí. Yamcha por ahí. Vale. Me han sacado cositas. Vale. Vamos allá. Vale. Perfecto. Vamos al entrenamiento. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Vale. La hemos liado un poco también. Vale. Es que si le das muchas veces al círculo creo que tira muchas ráfagas. No lo sabía eso. No lo sabía. No lo sabía. Vale, chicos. Pues vamos a dejar el episodio aquí. Espero que os haya gustado. Nosotros nos veremos con un nuevo episodio. Siempre y cuando le deis al botón de like. En el siguiente episodio lo que vamos a hacer va a ser luchar contra Yamcha. Luchar contra toda esa gente que vemos por aquí antes de enfrentarnos a Nappa. Porque vemos aquí a Piccolo. Vemos a Yamcha. Vamos a hacer un poquito de historia, ¿vale? Así que espero que os haya gustado el gameplay. Si os ha gustado podéis darle un buen like. Suscribiros como siempre al canal. Y nos vemos en un nuevo vídeo de Dragon Ball Z Infinite World. Muchas gracias y hasta la próxima. Chao, chao. Chao, chao.